de las llamas en menos de 24 horas. Esto sucedió en Alta Verapaz. Este es un reporte de nuestro comodero Walter Mahas. Humilde vivienda, fue pasto de las llamas, se ignoran las causas, cómo se originó el siniestro. El incidente se registró en el cacerío San Julián del municipio de San Miguel Tucurú. Sin embargo, vecinos y bomberos municipales departamentales estación 106 de Tucurú, utilizaron varios galones de agua para sofocar el fuego que amenazaba con extenderse a otras viviendas. La propietaria del inmueble, Julia Kahl, indicó que perdió todas sus pertenencias. Por esa razón, solicita ayuda a las personas de buen corazón y materiales para poder construir su casa. Las pérdidas ascienden a más de 10 mil quesales. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mahas. Bueno, esto era parte de los detalles que nos dio a conocer Walter Mahas en relación a esta vivienda que fue pasto de las llamas en cuestión de minutos. Aparentemente, pues, pudo haberse provocado por la situación de manejar leña en este sector. Ya serán, pues, las autoridades competentes luego de remover los escombros que den como resultado que provocó que esta humilde vivienda quedara reducida a cenizas.